Interesante para ti, como lo quería ustedes, son unos colores, eres azul, eres naranja y eres verde como un cuadrado, como tenía, por qué hace unos sitios, yo sigo, por qué, por qué, por qué, por qué, aquí no podría decirle a ustedes que el sol no ha venido, y tenía que hacer que el sol no está aquí, y yo lo que, oh my god, se fue la luz, oh my god, eso está oscuro, no quiero decirle que una cosa digo que el sol y no es, salsa, salsa romántica, no podría decir que el sauce no es divertido, yo no quería estar con ustedes, y si lo van a ser ustedes, como tú, no quería estar con ustedes, sería lo mal como esto, o podría ser ustedes, ustedes serán lo bueno, no quería estar con ustedes, aquí no podría decir que la salsa no viene, sería como ustedes, sería como tú, es como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. I know lots of good tricks, I know some good games we can play, to show them to you, and to you, and to you, and to you, I must you, I know it is small peanut, I know it is, but we can have lots of good fun with this funny shot, hey, cállate, I believe that, oh, ¿qué fue eso? alguien quería decir con usted, por favor váyate, por favor váyate, ¿qué fue eso? váyate, fuera de la casa, ya, tú querías de que un gato habla, es un gato que habla, eso te haría, no, ¡Suscríbete al canal!